Muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos en este día y por compartir esta noche con nosotros en este evento que representa el cierre de nuestro canimatón 2017, la diversidad de las mariposas. Nosotros desde noviembre a la fecha nos hemos dado a la labor de compartir con todos los niños de la red de los colegios judeo-mexicanos el que participen y otras instituciones también públicas, no nada más de la comunidad sino también muchas instituciones públicas para que pinten las mariposas. Hemos logrado pintar más de 6 mil mariposas de cerámica. Esto es un proyecto de San Diego que se llama The Butterfly Project en el que quieren pintar un millón y medio de mariposas por los niños que murieron en el holocausto. Entonces yo como les comentaba aquí a algunos que estaban conmigo antes de entrar que nosotros en Cadima tenemos 6 mil mariposas y no sabemos en dónde acomodarlas y vemos las cajas y dónde las vamos a poner para todos los murales que vamos a hacer. Y después pensamos, ¿qué fue de este millón y medio de niños que mataron? O sea, no me lo puedo ni imaginar la cantidad. Entonces lo hemos hecho con mucho cariño porque más adelante vamos a colocar estas mariposas en diferentes murales en algunas instituciones como el CRI de la Ciudad de México, en el Hospital Infantil Federico Gómez de los Niños de Cáncer que también ya pintaron ahí mariposas y en la Cárcel de Mujeres de Santa Marta, Catitla, en donde las mamás y los niños también pintaron las mariposas. Agradecemos profundamente a Rebe Meskin la oportunidad de formar parte de este gran proyecto de Butterfly Project de San Diego porque nos sentimos muy comprometidos y que ojalá este proyecto se continúe y que se pinten muchas más mariposas para que se pueda llegar a ese número porque según Rebe me dice que van en 400 mil mariposas. Todavía nos faltan bastantes. Agradezco también la oportunidad de que Jaime y Dina Garber son los papás de Rebe, nos cedieron los derechos para la transmisión del documental Not the Last Butterfly y también quiero agradecer a Eduardo Margolis por hacer posible que la proyección de esta cinta se realizara en el marco del Festival Internacional de Cine Judío en México. Quisiera agradecer a todo el personal de Kadima, a Anne, a Galit, a Mónica, a Alicia, a Gaby, a todos los que se comprometieron en esta campaña y nos ayudaron a ir por todos los lugares a pintar, a barnizar las mariposas y que seguramente nos van a ayudar a colocar estos murales. Gracias a todas las personas y a todos los que vinieron a ver este documental para que así podamos, junto con ustedes, lograr el cambio que tenemos en la sociedad. Los invitamos a pintar, volar y transformar el mundo. Que disfruten la película. Gracias. 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 Gracias.